¡Hola maestras y maestros! Mi nombre es Angélica Jiménez y les doy la más cordial bienvenida a El Reto Es. Hoy nuestro reto asignado es adentrarnos en la divisibilidad, así es que sin más preámbulos el día de hoy el reto es... Un granjero ha conseguido tener un rebaño de ovejas bastante numeroso y ha observado que si las cuenta de dos en dos, le sobra una. Lo mismo ocurre cuando las cuenta de tres en tres y cuando las cuenta de cinco en cinco. ¿Cuál es el mínimo de número de ovejas que tiene? Los antiguos egipcios empezaron a utilizar conceptos de divisibilidad como producto de la necesidad del pago de impuestos en función del área de los terrenos que poseían. Los babilonios tenían un sistema decimal y otro sexagesimal, pues este sistema facilitaba la subdivisión exacta, pues 60 es divisible por 2, 3, 6, 12, 15, 20 y 30. La matemática mesopotámica fue mucho más avanzada que la egipcia, pues eran mucho más prácticos. Euclides de Alejandría con su obra Los elementos logra recoger todo lo correspondiente a la aritmética y la teoría de números. De otro lado está Erastótenes, un personaje parte de la historia de la divisibilidad. Creó una criba que lleva su nombre, la cual permite la determinación de números primos. Blaise Pascal establece unos criterios de divisibilidad basado en la suma de las cifras que componen un número. Criterios de divisibilidad Divisibilidad por 2 Un número es divisible por 2 si termina en 0 o en cifra par Divisibilidad por 3 Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3 Divisibilidad por 5 Un número es divisible por 5 cuando acaba en 0 o en 5 Divisibilidad por 10 Un número es divisible por 10 si termina en 0 El día de hoy trabajaremos con la maestra María de Jesús. A continuación, veremos los números primos antes de pasar al reto previo. Los números primos Vamos a definir un número primo como aquel número que solo puede ser dividido por sí mismo y por la unidad. Veamos El número 2 es primo porque solo puede ser dividido por 2 y por 1 El número 3 es primo porque solo puede ser dividido por 3 y por 1 El número 4 no es primo porque es dividido por 2, 4 y por 1 El número 5 es primo porque solo puede ser dividido por 5 y por 1 El número 6 no es primo porque es dividido por 2, 3, 6 y por 1 El número 7 es primo porque solo puede ser dividido por 7 y por 1 ¿Quieres saber cuántos números primos hay del 1 al 100? Bien, vamos a utilizar una tabla como esta Donde están los números escritos del 1 al 100 Esta tabla la llamamos criba de eratóstenes Y aquí vamos a ir marcando los múltiplos de los números primos Por ejemplo, empezaremos con el 2 Y empezamos a marcar el 2 y sus múltiplos Que serían 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 42, 44, 46, 48, 50 y así sucesivamente hasta llegar al 100 Lo mismo podríamos hacer con el 3 Marcar los múltiplos de 3 Algunos ya los encontraríamos marcados Por ejemplo, que sería el 6, los múltiplos del 3 El 6, el 9, el 12, el 15, el 18, el 21, etc. Hasta llegar al 100 Como les mencionaba, algunos ya están marcados Porque son múltiplos de ambos números primos A continuación se les mostrará un interactivo Donde podemos realizar esta actividad de manera interactiva Como lo dice su nombre A continuación vamos a resolver el reto previo con la criba de eratóstenes Es una aplicación que tenemos aquí Vamos a identificar los múltiplos Primero de 2 Con esto de manera rápida Podemos identificar los pares Ahora vamos a identificar los múltiplos de 3 Vamos con los múltiplos de 5 Y los múltiplos de 7 Hasta aquí vamos a marcar los múltiplos Porque no es necesario marcar más allá de 10 Hay una regla que sigue Que, por ejemplo, si queremos saber los primos de un número Obtenemos la raíz cuadrada de ese número En este caso 100 La raíz cuadrada sería 10 Y entonces con los números primos menores que 10 Sus múltiplos nos permiten encontrar los primos que siguen Por ejemplo, en este caso todos los que están en blanco excepto el 1 Van a ser primos En total tenemos 25 primos del 1 al 100 Bien, el reto del día de hoy es Un granjero tiene un rebaño de ovejas numeroso Ha observado que si las cuenta de 2 en 2 le sobra 1 Si las cuenta de 3 en 3 sobra 1 Y lo mismo ocurre si las cuenta de 5 en 5 ¿Cuál es el mínimo número de ovejas que tiene? Bien, sea n el número de ovejas Tenemos que N menos 1 es igual a 2 por 3 por 5 N menos 1 es igual a 30 N es igual a 31 Ya cuando despejamos n Quiere decir que 31 es el mínimo de ovejas que tiene el granjero Para la comprobación lo tenemos aquí abajo 31 menos 1 es igual a 30 Y 30 es divisible por 2 31 menos 1 es igual a 30 Que es divisible por 3 Y 31 menos 1 es igual a 30 Que es divisible por 5 Así terminamos el reto del día de hoy Con la resolución que tenemos en el pizarrón Y estos son los mate tips del día de hoy Mate tip número 1 Factoriza números Si quieres aprender más sobre el teorema fundamental de la aritmética Puedes practicar en casa Eligiendo números menores a 10 mil Para descomponerlos en productos de primos Utilizando los primos encontrados en la criba de eratóstenes Mate tip número 2 Ahora que sabes que los números pueden descomponerse en factores primos Puedes practicar haciendo ejercicios Donde utilices el mínimo como un múltiplo y el máximo como un divisor Los cuales te serán muy útiles en tu comprensión de las matemáticas Mate tip número 3 Juega y aprende Con tus amigos puedes jugar eligiendo números al azar Y aplicando los criterios de divisibilidad De 2, 3, 5, 9, 10, 11, 13 Competir en encontrar cuáles números dividen a esos números Y cuáles no Gana el primero que termine correctamente Estos fueron los mate tips del día de hoy Y nosotros continuamos Esto es Matemáticas en tu Vida Y para eso tenemos a nuestra invitada del día de hoy La maestra María de Jesús Bienvenida Hola Angie, muchas gracias Es un honor estar hoy aquí Gracias por la invitada Muchas gracias maestra Tengo algunas preguntas que hacerle Para empezar ¿Desde cuándo le gustan las matemáticas? ¿Y por qué le gustan las matemáticas? Bien Creo que las matemáticas me gustan desde que empecé a contar Aprendí a contar Porque todo ya fue con... Lo empecé a ver con números Y pues me llamaron la atención Ya sabe, desde que uno está pequeño Pues empiezas a descubrir Y pues yo descubrí el mundo de los números Muy bien, le empezaron a gustar desde muy pequeñita las matemáticas Muy bien ¿Y cómo ha podido relacionar las matemáticas en su vida directamente? Bien, creo que en todo lo he relacionado Porque pues si nos damos cuenta Desde que nos levantamos Ya tenemos algún número en la cabeza Pensando en qué fecha es El día de hoy Qué hora es Este... Lo que me voy a llevar al trabajo Lo que me voy a poner Es cuestión de contar Entonces Creo que lo relaciono en todo En la cocina Cuando uno va a preparar algo Que si la receta tiene tantos ingredientes Que tantos gramos Etcétera Igual pues en el... Cuando vas rumbo al trabajo Cuando vas a comprar Hasta cuando convives O estás en una... En un evento Pues vemos aproximadamente Cuántos números de invitados ¿No? Nuestra mente O al menos la mía Inconscientemente Empieza a ver este... Todo con números O sea que la mente de los matemáticos Si es un poco más específica Porque todo Absolutamente todo Lo ven con números Algo así Por así decirlo Muy bien maestra Y pues Denos un tip O algún consejo Para todas las personas Que estamos Incursionando en este tema De las matemáticas Pues el consejo Que les daría Es que veamos Las matemáticas Como un lenguaje Como algo cotidiano Porque a veces Aunque están presentes En nuestra vida No somos conscientes De que realmente lo están Y bueno Ya lo decía Galileo Galilei Las matemáticas Son el lenguaje Con el que Dios Escribió el universo Y esa frase Pues a mí me gusta mucho Porque Pues es la... Es la verdad Solamente que como le repetía Le mencionaba No siempre somos conscientes De que las matemáticas Están presentes En todo Bueno maestro Pues muchísimas gracias Esto fue Matemáticas en tu vida Y nosotros Continuamos con más La Secretaría de Educación A través de la Subsecretaría De Educación Básica Y la Dirección General De Educación Secundaria Convocan A las figuras educativas De nivel secundaria Y centros regionales De actualización magisterial CRAMS A participar en el proyecto Matemáticas para todos En calidad de capacitadores Regístrate del 20 de abril Al 2 de mayo En el micrositio Que aparece en pantalla HTTP Dos puntos Diagonal Diagonal MPT Punto Cep Punto Gov Punto MX ¿Quieres practicar más Acerca de la divisibilidad? Te invitamos a resolver El siguiente reto en casa ¿De cuántas maneras Se puede formar Un equipo de cuatro A partir de un grupo De dos estudiantes? No olviden enviarnos Todas sus respuestas Al correo que aparece en pantalla Esto ha sido todo por hoy Pero nosotros nos vemos Juntos en nuestra Siguiente programación Para resolver El siguiente reto ¡Gracias! Gracias por ver el video.